Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y hoy vamos a hacer un maquillaje utilizando solo productos de Saison. En el video anterior colgué todos los productos que compré de Saison para hacer este maquillaje y si no lo han visto, el link se los voy a dejar por acá arriba para que puedan verlo. Y bueno, acá ya tengo los productos todos abiertos para poder hacernos el maquillaje y es por eso que esta intro también es con mi cara así, sin nada de maquillaje, así con la cara lavada porque vamos a comenzar a utilizar todos estos productos. Así que voy a acercar la cámara un poquito más para que vean cómo queda. Vamos a comenzar usando este primer. El primer en realidad no promete nada. O sea, lo que decía en la cajita simplemente era de que el maquillaje nos iba a durar por mucho más tiempo. Así que como yo tengo en esta zona bastantes poritos dilatados, es lo primero que me voy a echar antes de maquillarme los ojos, digamos, para ver si mientras me maquillo los ojos hace algún efecto y aparte de que el maquillaje me va a durar por más tiempo... ¡Uy, casi se me cae todo! Bueno, como les decía, quiero echarme para ver si antes, digamos, para darle tiempo para ver si es que cierra mis poros. Eso es lo que más me importa. Bueno, aparte de que el maquillaje me dure por más tiempo, pero quiero ver si también rellena puritos dilatados y todo eso y si te unifica las texturas de la piel. Tiene un aroma súper rico. Vuelve así como a frutita. Y no se siente pegajoso ni nada. De hecho, la textura es un líquido pero denso. Comparando con otros primers, siento que no te deja la piel tan suavecita, pero no es que tampoco me disgusten. Bueno, ya terminé de aplicarme el primer y voy a esperar a ver qué efectos hace. Y mientras eso, voy a maquillarme los ojos. Y yo lo generalmente utilizo para, digamos, unificar el color de mi piel y que la sombra me dure por más tiempo. No es un primer para ojos, lo que uso es un corrector. Saison tiene un corrector, pero no lo compré porque ya la cuenta me iba a salir muy cara. Así que voy a estar aplicándome esta base en el parto de los ojos, que a veces a mí lo hago. Por cierto, si escuchan ruidos, sorry, pero mis vecinos tienen hijos chiquitos y corretean, entonces son niños, no les puedo decir que se caigan. Bueno, he tomado solo un poquito y lo voy a aplicar en el párpado de los ojos y lo voy a definir con mis dedos. Ya me apliqué la base en el párpado de los ojos y algo que noto, yo me compré la base más clarita, que es el tono Light 1, si no me equivoco. A ver, déjenme ver si es que dice aquí. Sí, es el tono Light 1 y tiene una tonalidad rosita, o sea, no es exageradamente rosa, pero sí, no tiene tonalidad amarilla. Es un punto a considerar nada más, pero sí, sí se ha esparcido bien. Lo único que, como tengo yo un poquito de tonalidad amarilla, entonces vamos a ver cuando me aplico en todo el rostro si es que se nota mucho la diferencia. Pero igual, está bien. Bueno, ahora me voy a sellar los párpados con polvo y yo compré este polvo compacto, que parecía polvo suelto cuando lo compré porque me llegó con bastantes polvitos afuera. Y viene con un plástico que no sé, no sé si yo soy tan torpe y no lo puedo sacar. Viene también con esta esponjita que la verdad se ve bien simple, así que no la voy a usar ni para el rostro ni para nada. Bueno, voy a sellar con estos polvos compactos que es en el tono... bueno, no dice acá, pero eres más clarito igual. Con una brochita que es pomposita, voy a sellar la base. Por cierto, la base ha secado, o sea, no... no... es mate, no se siente este... grasosito ni nada. Generalmente cuando tú te aplicas un corrector o una base o un primer, lo sellas con polvo porque se siente húmedo o muy cremoso, pero este no. Así que eso me gusta. Finalmente, si la base no es del mismo color de mi piel, o sea, no lo voy a usar como base, lo puedo usar como primer de Apple, vamos a ver. Me gusta. Listo, yo me apliqué el polvo compacto para ese día. Por cierto, olvidé de comentarles, la base y el primer son de su línea Studio Look, el polvo es de su línea regular. Y ahora me voy a estar aplicando esta sombrita que también es de su línea Studio Look y viene un solo color que se llama Malve. Y me gustó porque en el catálogo... bueno, de hecho también acá se ve súper bonito. Es como que un marroncito súper clarito, pero que... como si fuera todo cromático porque tiene una tonalidad rosa. Y eso me gusta mucho. Es una sombrita que tiene brillitos. Entonces lo voy a aplicar en mi párpado móvil y voy a tratar de difuminarlo hacia arriba. Voy a aplicármelo bien cargadito en el párpado móvil con estas brochitas de esponja que ya nadie usa. Y luego lo voy a difuminar un poquito hacia afuera, pero sin llegar el huesito de la ceja. Ya les voy a mostrar. Voy a tomar un poquito de la sombrita. Ok, es una sombrita súper natural. O sea, se nota que tienen brillitos. Pero el color digamos que es súper natural. En el otro ojo me voy a aplicar con una brochita pomposita, digamos, para ver si es que se aplica igual. O con estas brochitas que son de esponjita se aplican mejor. Porque recuerden que las sombras que tienen brillitos, cuando uno agarra a veces con estas brochitas, el pigmento vuela para todos lados. En cambio con las esponjitas como que depositas color y es mucho mejor. Ahí está, voy a tomar. Ya, sí se aplica, pero siento que con la esponjita se aplica mucho mejor. Lo que voy a hacer es volverme a aplicar con la esponjita y en el borde lo voy a difuminar con la otra brochita, con la anterior que utilicé. Listo, ya me apliqué con esta brochita, el color ya lo puse en el párpado del ojo. Y ahora con esta de acá voy a difuminarlo. No hasta arriba, solo en la cuenca. Digamos como para que el brillito y el color se desgaste. Y se vea súper natural. De hecho el color, o sea, el color se ve súper natural y la verdad me gusta mucho. Es el típico color de sombra que uso para el día a día. Yo me maquillo súper natural para el día a día. Y este color me gusta mucho. Porque es un color muy parecido al tono de mi piel, pero al tener brillitos, o sea, le da el toquecito. Pero bueno, si no les gusta el color que yo estoy aplicando, maneja un rango más o menos de 20 colores. Que hay desde los más claritos hasta los más oscuritos. O sea, pero la verdad me gusta mucho la textura y el acabado de la sombra. Luego vamos a seguir con los ojos para terminar de delinearlo y ponerle rímel y todo. Ahorita ya vamos a pasar con el rostro. Ah, por cierto, este, no, no cayó. A pesar que es una sombra con brillitos y la apliqué con esas brochitas que botan los brillitos por todos lados. No me ha caído sombrita acá. O sea, a pesar de tener brillos no me ha caído nada. Así que eso es un buen indicador. Ah, no, sí, sí me ha caído, pero súper poquito. Unos cuantos puntitos. Listo, ahora me voy a aplicar la base. La base dice que es de alta cobertura, pero yo cuando probé, cuando hice el swatch en mi mano, no sentí que era de alta cobertura, sentí que era de cobertura media. Entonces no lo voy a aplicar con una esponja porque la esponja siempre tiende a absorber la base. Lo voy a estar aplicando con una brochita de lengua de gato. Estas son las brochitas de lengua de gato. Digamos, para esparcir el producto y que no se absorba. Huele raro, huele como a goma. Pero no es fuerte el olor, o sea. Bueno, yo terminé de aplicarme la base y definitivamente la base no es de mi color. De hecho, es un poquito más clara del color de mi piel y tiene tonalidad rosita. O sea, de repente la cámara no lo capta, pero yo me veo acá en el espejo y mi rostro se ve rosado. O sea, no rosado fuerte, sino como que rojizo. Este, ahora, un detalle. Es que, ¿se acuerdan que les dije que en el párvado sentí que el toque se secó? Que sentía que no era necesario echarle este polvito para sellar. Sí, la base se siente mate. Pero el detalle es de que tienes que aplicártelo rápido. O difuminarlo rápido porque se seca el toque. Y ya se hace difícil de difuminar y entonces te puede quedar parchoso. Este, bueno, como no la atiné al color de mi base, definitivamente lo voy a tener que usar como corrector de párpados, como primer de ojos. Pero me gusta que haya quedado mate. O sea, no es mate completamente, se siente semi mate. Porque ya se la siente es que ahí está medio húmedo, pero no se siente así que como que muy cremoso, digamos, ¿no? Se siente mate. Este, y de alta cobertura, yo creo que es de cobertura media, de alta no. E incluso de media a baja. Porque necesité echarme más base para poder cubrir este lado, estos lados de acá que no llego. La base se secó muy rápido, no sé, sentí que la absorbía súper rápido mi pie y no me alcanzó lo que eché. Bueno, vamos a seguir y voy a sellarlo con los polvos compactos. Este, que era el tono más clarito también. No compré contorno ni nada de esas cosas porque mi cuenta iba a salir muy cara. Compré, digamos, que lo básico, ¿no? Ahora me voy a aplicar este rubor que es en el tono chiqui. ¿Chiqui? Sí, chiqui. Y voy a, de a poquitos, digamos, porque no sé qué tan fuerte pigmenta. Luego me voy a estar aplicando este iluminador que es en tonalidad rosadita. Rosadita no doradita, porque el otro es rosado el que no me compré. ¿Ok? Este, esto lo voy a aplicar arriba del rubor. Está súper bonito el iluminador. Rosadita, mi favorito. La verdad es que me ha gustado tanto que me voy a poner en el lagrimal. Está súper bonito, de verdad. Lo pueden usar como sombras incluso. Ahora, yo me compré un delineador azul. Bueno, no es azul, es turquesa, digamos, como para hacer algo diferente. Y para que no se vea tan natural, voy a estar delineándome abajo con este turquesa. Este delineador está súper bonito. He delineado en la línea del agua y ha corrido súper bien, ha pigmentado súper bien. Ahora ni siquiera veo que se esté chorreando, pero igual voy a esperar unas horas para ver si... Sí, o sea, no necesariamente que sea waterproof, pero que por lo menos dure, pero está súper bonito. Me gustan, me gustan mucho, de verdad. Ahora me voy a aplicar esta máscara de pestañas, que no dice que es waterproof ni nada. Entonces, ah, y el aplicador me pareció súper curioso porque parece un barrilito, pero termina en puntita. Ah, y este rimel te prometía alargar las pestañas. Oh my God, sí que te vas a alargar. Dios, te alarga un montón las pestañas. ¿Pueden ver? Acá me he aplicado el rimel y acá no. Están súper... O más, me acerco más. En serio, están súper, este, largas. Me voy a aplicar abajo también. Este rimel acaba de destronar a todos los rimeles que me gustaban, de verdad. Está súper bonito. Y por último nos vamos a estar aplicando este labial, que es un labial cremosito, que es en el tono nude rose. Es un labial cremosito. No me comprendo mate porque mis labios son resecos y si le pongo un labial mate me va a resecar mucho más. Así que a mí me gusta usar estos. Listo, chicos. Así quedó mi maquillaje. La verdad me ha gustado mucho. Varios productos de los que he comprado, otros... A ver, por ejemplo, algo que no me terminó de convencer fue la base. No sé si es porque no le atiné al color o es que porque se secaba muy rápido y era difícil difuminarlo. Pero, o sea, como que te queda mate, sí. Es un punto a favor, digamos, que te queda mate. Pero lo que no me gustó era la textura, que era difícil, no. Se secaba muy rápido. Tenías que apurarte para difuminarlo, pero sí. Pero, este... No, no me la volvería a comprar. Pero como yo compré esta, pues la voy a usar como primer para los párpados porque no le atiné al color. El primer, bueno, no me selló o no me cerró los poros. Solo lo... Bueno, igual eso no te promete. Lo único que promete es que te va a durar el maquillaje por mucho más tiempo. Así que tendría que esperar hace unas horas para ver si me gustó o no. Pero, o sea, no es algo que me sorprendió. O sea, es algún producto que... Bueno. Bueno, los polvos compactos del iluminador también están bien. O sea, tampoco es que te prometan gran cosa. Me gustó la tonalidad, que es manejable, el del rubor, que lo puedes graduarlo, la intensidad. Me gustó mucho. Y el detalle es saber por cuánto tiempo te mantendrá mate el maquillaje. Porque, bueno, finalmente no te promete, ¿no? Mantenderte mate por tanto tiempo. Simplemente sellar la base y punto. Pero, bueno, igual se puede retocar. Pero vamos a ver cuánto tiempo me dura mate. Bueno, la sombrita sí me gustó. Bueno, para empezar, la tonalidad, porque es una clásica tonalidad que yo uso para el día a día. Por ejemplo, esta sí la voy a usar. O sea, ya la voy a agarrar de camote. Porque está súper bonita. Y aparte que no ocupa mucho espacio. Lo puedes llevar en tu necesidad, en tu cartera, o si te vas de viaje. Está súper bonita, la verdad. No bota, este... A pesar de que es una sombrita con brillos, no bota pigmentación, ni residuos, ni nada. O sea, y si bota, pues es algo muy pequeñito, ¿no? El labial también me gustó mucho porque sí corre bien, no exageradamente. Pero tampoco es que se sienta tieso, está bien. El color me encantó. Y huele rico, huele como a frutita. Y de hecho fue el producto más barato que compré. O sea, dentro de mis compras fue el más barato. Ahora, los productos que me sorprendieron y que amé de estas compras y que he utilizado en este maquillaje, han sido estos tres. El iluminador está súper bonito, es un dorado súper lindo que lo puedes utilizar incluso como sombra. De verdad, ilumina súper bien, no se nota parchoso, no te pronuncia las texturas de la piel. O sea, está súper bonito, de verdad. Me ha encantado. También lo voy a empezar a usar un montón. Está súper bonito. Solo espero que me dure porque el empaque es como que es de plástico tieso, como simple. Entonces yo sé que si se me cae, esto va a morir. Tengo que tener mucho cuidado porque a mí siempre se me caen las cosas. Este rímel me dejó sin palabras. La verdad no le tenía mucha fe. Solo me gustó el color del empaque y era el más barato que había en el catálogo. Entonces por eso lo compré, la verdad. Te decía que lo único que te prometía es alargar las pestañas. Y de verdad te alarga un montón. Pero ustedes han visto en el video la comparación que hice de este ojo que ya le había aplicado el rímel. Y este no, de verdad, recomendadísimo. Ahora, solo el detalle es que no dice que es a prueba de agua. O sea, si tienes pestañas láseas de las rizas y este no es a prueba de agua, te va a bajar el rizo. Pero por ejemplo, yo tengo las pestañas rizadas. Y las personas que tienen pestañas rizadas y quieren alargar las pestañas, de verdad, este rímel es un golazo porque está súper barato. Y por último, este delineador que me compré porque dije, bueno, para no usar el clásico delineador negro o marrón o cafecito. Este es un suave chiquito porque ya no lo quiero desperdiciar. En serio, me ha gustado mucho. Lo apliqué en la línea de abajo, en la línea del agua. Pigmentó súper bien, corrió fácil y no se ha desecho ni nada. Está súper bonito, me ha encantado. Venían en más colores y me los voy a comprar porque de verdad está súper bonito. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad, no me arrepiento de haber comprado las cositas. De hecho, todo me va a servir. Siempre igual, si me equivoqué en algo, pues siempre trato de encontrarle otro uso para no desperdiciarlo. O ya pues si simplemente no encuentro con qué usarlo, lo regalo a alguien. Pero en serio, me han gustado mucho los productos. Como les conté en el video anterior, hace muchos años que yo no compro Saison. Creo que desde los primeros ciclos que estaba en la universidad no he comprado Saison. Y estaba bastante descontinuada de los productos que tenía. Pero de verdad, están súper bonitos. Son económicos y no decepcionan. Bueno chicos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse a mi canal. Denme un like y síganme en mis redes sociales que tengo Instagram, tengo Facebook. Y el link se los voy a dejar aquí abajita en la cajita de descripción. Estoy con Mayra, su make up. Les mando un besito.